hola mis amigos de latinoamérica nvd de hoy vamos a hablar sobre otro amplificador mono de tarams de esta vez vamos a hablar sobre el amplificador md 1800.1 este es un amplificador mono que tiene un canal de 1800 watts rms a 12.6 volts que tiene en las versiones de 1 ohmio de 2 ohmios y de 4 ohmios así tenemos tres versiones para este amplificador este amplificador tiene una respuesta full rango así tiene una respuesta que va de 10 hertz hasta 20k 20.000 hertz así podemos ser usado desde su bajo paso ufer medio bajos medios autos drivers medios twitters bala vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos es un amplificador mono y que tenemos aquí su panel de entrada de audio ajustes y salida para el monitor m1 de tarams aquí tenemos la entrada de audio rca donde tenemos lo izquierdo y lo derecho y sus ajustes de ganancia de ray pass de low pass y también su ajuste de best boost aquí en lo best boost tenemos una frecuencia fija en 50 hertz pero tenemos la variación de su intensidad que vemos en detalles muy acerca en el otro lado del amplificador tenemos su panel de salida de audio y entrada de alimentación y también su smart cooler que también vamos a ver en detalles entonces vamos a ver todos estos detalles bien amigos podemos ver aquí en detalles lo panel de entradas de audio y ajustes del amplificador md 1800 con un aquí tenemos la entrada rca izquierdo derecho aquí tenemos su ajuste del level que va de 0 hasta lo máximo de la sensibilidad del amplificador aquí tenemos lo ajuste variable de su ray que va de 10 hertz hasta 80 hertz así podemos hacer lo ajuste del inicio de la respuesta del amplificador y también lo inicio de la respuesta del altavoz aquí tenemos lo low pass del amplificador también variable que va de 80 hertz hasta full así podemos utilizar aquí para ajustes en varios tipos de altavoces desde bajos medios 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 altos y también en drivers ok aquí tenemos lo ajuste de bass boost aquí en los bass boost hacemos los ajustes de su intensidad que va de 0 db hasta más 10 db una sugerencia muy importante aquí sólo vamos a usar los bass boost cuando los amplificadores esté haciendo los amplificadores esté haciendo usado en un bajo en woofers medios bajos medios altos no vamos a utilizar los bass boost ok aquí tenemos la salida para los monitor led m1 de taramps para monitorear todos los indicativos de los panel de los amplificadores aquí podemos ver en detalles los panel de salida de salida de audio y entrada de alimentación y también de su smart cooler que ayuda en la refrigeración de los amplificadores aquí tenemos la salida de audio para los altavoces donde tenemos las versiones con 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios aquí tenemos la entrada de alimentación positivo negativo y remoto donde en lo positivo y negativo podemos usar cables de 21 milímetros o de 4 gauges ok como vimos en los detalles este amplificador tiene múltiples maneras de uso así como es un amplificador mono pero full rango tiene una facilidad de uso para cualquier tipo de alta voz y también como tiene varias versiones versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios tiene una infinidad de ejemplos de usos así vamos a ver algunos ejemplos de uso un punto importante de este producto es que aquí en su embalaje tenemos su carry code donde podemos accesar directamente por la internet su página así teniendo varias informaciones pero en este mismo lugar tenemos lo acceso a su manual así teniendo todas las informaciones para sacar el máximo de su producto ok bien amigos le gustaron de los productos le gustaron de los ejemplos de uso me gustaron de las informaciones como vimos es un amplificador muy fuerte compacto que tiene como característica ser full rango así puede ser usado para cualquier tipo de alta voz desde su bajo hasta su twitter que puede ser usado desde su sonido interno a su open show y también para su caja bob así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones y si gustaron el video deja tu like hasta la próxima